¡Qué gusto saludar a mi gente linda de Mexicanos por España, a ti mi estimadísimo Toño y a todos nuestros amigos de Radial FM. Yo soy Lorena Jiménez, su Life Coach, experta en bienestar funcional. Los abrazo desde Madrid con muchísimo cariño. Hoy quiero hablar sobre el miedo. Sí, ese que nos tiene atrapados y literalmente paralizados, impidiéndonos disfrutar de nuestra existencia. Sé que muchos pensarán, ¿cómo no tener miedo si estamos en peligro con esta pandemia? Y además, hemos visto muy de cerca cómo familiares y conocidos han muerto. Y sí, tienen toda la razón. Ahora la muerte se nos presenta más cerca que nunca. Pero les pregunto, ¿hay alguien que esté escuchando el programa en este momento que no vaya a morir tarde o temprano? Por supuesto que no. Todos, absolutamente todos, vamos a morir. Lo que pasa es que hemos crecido con la falsa creencia de que la llamada muerte es mala y la llamada vida es buena. Y esto nos tiene temiendo toda nuestra vida lo inevitable. Mi propuesta es que empecemos a ver la muerte como una extensión de la vida en la que pasamos a otro grado de conciencia y seguimos evolucionando a través de nuestra alma. ¿Les gusta? Les confieso que a mí, desde que cambié esta creencia, me ha dado muchísima tranquilidad y sobre todo paz. Lo que es una realidad es que hoy por hoy el miedo creado por nuestra psique es nuestro principal enemigo, pues nos impide ser conscientes de nuestras capacidades y de las herramientas con las que fuimos creados para disfrutar de una vida maravillosa. Así es que te invito a que a partir de hoy te sacudas no sólo del miedo a morir, sino del miedo al que dirán, del miedo a enfermar, del miedo a lo desconocido, sacúdete del miedo de amar, del miedo a engordar, a la incertidumbre, del miedo al cambio, del miedo a envejecer, vamos, del miedo al miedo. ¿Y cuál es la manera más fácil de sacudirnoslo? Pues cuidando nuestros pensamientos, ya que estos son el origen de todo. Deja ya de contaminarte con noticias, historias y personas tóxicas que sólo ponen tu mente al mil. Empieza a razonar lo que te da miedo y ya verás que al encontrar la solución, dicho miedo desaparece como por arte de magia, ya que la mayor parte de los miedos surgen de nuestras creencias y heridas emocionales orquestadas por el ego, que no es más que la manera que tenemos de relacionarnos con la sociedad en la que vivimos. Así es que de ahora en adelante pongamos más atención a nuestros pensamientos, razonemos nuestras creencias, identifiquemos desde qué heridas emocionales nos ponemos las máscaras y pongámosle límites sanos al ego para que deje de manipularnos, ya que sólo así tendremos el poder de cambiar esos miedos por oportunidades reales que nos llenen de felicidad. Y por último les pregunto, ¿cómo sería su vida si se sacuden ya del miedo? Gracias, 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 gracias por permitirme caminar juntos. Los invito a ser parte de la comunidad Avar suscribiéndose a mi canal de YouTube Lorena Jiménez Cortés, así como a transformar su vida con mis sesiones, donde les doy las herramientas para crear su tablero personal de vida, desde donde podrán elegir en todo momento lo mejor para cada uno de ustedes.